Y dentro de los dos nos armamos un party Y los cuerpos bailando al ritmo de dale, don, dale Tantos gritos que se rompen los cristales Es que usted está alterando a mí, sino víctale Ponme un automático, sea mi fanático Cómo se siente si rebota en un neumático A ciento cincuenta, aunque no haya prisa Y es que solo sean testigos los parabrisas Ponme un automático, sea mi fanático Cómo se siente si rebota en un neumático A ciento cincuenta, aunque no haya prisa Y es que solo sean testigos los parabrisas Estoy so privado, yo soy tu gel un aire Estamos saltando, no somos no-right Con este calor se sobrecalienta un aire Como tú me tocas, me está no como el aire Y como un tari-hari, vamos a meterle el gasolina Este Ferrari-hari, sabe que es madre en Argentina Que no como el party, que esta noche no se termina Y si es necesario, lo estacionamos en la banquina Ponme un automático, sea mi fanático Cómo se siente si rebota en un neumático A ciento cincuenta, aunque no haya prisa Y es que solo sean testigos los parabrisas Ponme un automático, sea mi fanático Cómo se siente si rebota en un neumático A ciento cincuenta, aunque no haya prisa Y es que solo sean testigos los parabrisas